¡Hola! ¿Qué tal? En este vídeo os voy a enseñar las últimas compras de maquillaje en cuanto a herramientas se refiere, pinceles, esponjas, también limpiadores y os cuento, bueno, pues mis primeras impresiones de las cosas que sí he ido utilizando o de lo que me parecen y os dejaré toda la información, precios, dónde lo podéis encontrar y demás si no me acuerdo os lo dejaré por algún lado de la pantalla y espero que os guste lo primero que os voy a enseñar son dos brochas, dos pinceles de Zueva ya sabéis que los pinceles de Zueva vienen en un sobrecito de este estilo, como de plástico he cogido dos pinceles que no tenía, se trata del 224 Lux Defined Quiz que es este pincel de difuminar mucho más finito que otros a los que estamos acostumbradas del pelo este de cabra blanco muy suave y el otro es el 221 Lux Soft Quiz que es exactamente igual pero digamos que más tupido que tiene como el doble de pelo y bueno, pues estos pinceles de Zueva todavía no los he usado pero tienen una calidad excelente por otros que sí que he probado de la marca y he repetido con ellos son súper suaves y bueno, pues sí que siempre me voy haciendo con la tipo 227 estos son un poquito más finitos para tener más precisión a la hora de difuminar y creo que tienen un precio de... antes eran 5,80, yo no sé si ahora rondan los 6, 7 euros ahora os enseño tres pinceles de la marca Vendetta que para las que seáis de Madrid las compré en una tienda así como de peluquería, maquillaje, cosmética así como unos proveedores, no, como se dice comercial, como un comercial que está por Atocha y bueno, son de estas de la marca Vendetta que me costaron 3,75 la primera 3,50 y 4,75 la de labios la primera es la 26,104 todas estas brochas, estos pinceles son repetidos ya los tengo y como me gustan tanto y están muy bien de precio pues he vuelto a cogerlos es un pincel así como de pelo, yo diría que es pelo de Marta es muy suave y muy tupida y bueno, pues me gustan bastante tiene el mango así gordito y son muy fáciles de trabajar lo que les pasa a estas brochas es que se va rajando la madera pero bueno, por el precio que tienen hasta que se me vayan estropeando pues seguiré comprándolas la segunda es igual que la primera pero en versión mini es la 26,103 es un poquito más pequeña, a lo mejor más precisa para aplicar sombras en polvo o también yo uso muchos estos pinceles para aquacolores, para caracterización body painting y demás y bueno, pues está en versión un poco más pequeñita y la de labios que es la que es un poco de precio más elevado bueno, 4,70€ es la 26,002 y también es la segunda que tengo tiene un acabado así como en flecha en punta y es muy precisa y me gusta mucho y por el precio que tiene pues bueno me hubiera cogido alguna más pero como tengo otras tampoco es plan de la página web de ayer repetí con la marca Videlion Tools la 7,76 que es como la típica de difuminar tipo 227 de Zoeva y de este estilo y bueno, me gusta incluso más que las de Zoeva porque esta me aguanta el pelo así como prieto más tiempo es esta de pelo blanco así sueltecito de pelo de cabra para difuminar y eso es muy suave y creo que ronda unos 7 dólares o 8 dólares algo así de la misma marca me cogí la 7,16 que es esta que es como de sintética acabada en punta es como si fuera pues un tipo boli muy finito esta creo que es la vía sonorona y bueno, pues la he cogido para aplicar productos en crema y difuminarlos así un poquito para difuminar un delineado lápiz o algo así y bueno, pues esta creo que me costó algo más barata vamos, rondaría los 6, 7 dólares último, de la misma página de ayer cogí la de la marca Everyday Minerals la Everyday Eyeshadow Brush que es esta que es así un pincel planito de pelo sintético y bueno, pues lo veo perfecto para aplicar sombras en crema en el párpado móvil para terminar con herramientas os enseño que me compré las Mini Beauty Blender una está sin estrenar la otra sí que la he usado tenéis una reseña en el blog que os dejaré por aquí abajo pero bueno, si queréis saber más a fondo mis opiniones id a la entrada pero os diré que no la volvería a comprar y no la recomiendo es demasiado pequeña ahora mismo os la enseño sin mojar pero vamos, crece muy poquito y es demasiado blanda o sea, ser tan pequeña es muy blanda y me parece que queda mucho mejor el corrector aplicado con los dedos y que esto es una pérdida de dinero y de tiempo incluso y bueno, como compré este producto que es un limpiador de brochas lo he querido meter en este vídeo es este de de Makeup Revolution London que es el Pro Higiene Pro Higiene no sé cómo se dice esto Antibacterial Brush Cleaner ¿vale? que es este es así trae 200ml este viene en formato spray y la verdad es que me funciona bastante bien ya lo he usado y me hace un efecto muy parecido al de MAC yo no soy muy fan de de este tipo de limpiadores porque yo al final las voy acumulando las brochas y las acabo limpiando con jabón y agua pero bueno para un apuro pues lo cogí y bueno de momento me está dando bastante buen resultado y nada estos han sido todos los productos que os enseño en este vídeo no quiero hacer el vídeo muy largo por eso voy a separar las distintas compras en distintos vídeos espero que os haya gustado comentadme por aquí abajo lo que queráis seguidme por mis redes sociales si queréis cotillear lo que hago día a día me podéis seguir por Instagram que estoy todo el rato ahí viendo fotos y subiendo fotos y nada os mando un beso muy fuerte no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros por aquí abajo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo